yo yo voy a pelar lo que está en una yo también aquí y habló no no yo sólo metelo a ella así no lo que usted no tiene conciencia hay que vaciarse con culo nueva papá pero tú está loca no porque yo llamar con culo yo metelo yo no coger esa corta ya no se acorda loco oye a esta hora oye a esta hora a todos que fue domenicales? que pasó? que lo que está que le está pasando? el motor está pinchado me voy a ver el moleno ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Está pincheado este motor. ¿Cómo que está pincheado? ¿Cómo que está pincheado? Sí. ¿Se embichó o la amatola? ¿Se embichó o la? Vengo en el así hace mucho, pero diablo, mira lo que hay. ¿Allí queda una bomba allí? Sí, yo sé, pero hay una tipa que me gusta a mí allí. ¿Cuál? ¿Cuál es la tipa? Oye lo que hay, moleno. Te tengo un negocio para ti, oíste. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo no llevo el motor, está pinchao. Y estoy casi quedado a la vez. O sea, es la bomba que está allá adelante. Para que tú lo lleves. Pero antes de llegar a la bomba hay una tipa que me gusta. Es que ese chamaquí, ese chamaquí, ese chamaquí, ese tipo me gusta. Yo no creo que me vea, que oficialmente me quedo. Y estoy pinchao, yo no creo que ese chamaquí está me vea remolcándolo. Ah, pues Tato, ¿tú necesitas un fuego a la mía? Sí. ¿Tú vas a tener que lame una y media? Una y media, o si, no, no, una y media. Sí, yo te voy a 150 pesos. No, 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 150, no, una y media. Una y media que yo quería. Por favor, que tú me vas a hacer, te voy a dar 150. Que yo no quiero 150, es una y media. Pero es lo mismo, es 150 y una y media es lo mismo. No, no, yo quiero una y media. Por una y media que yo voy a llevar a montar allí. Por una y media. Y 150, ¿tú lo coges? Una y media. Entonces dándome una y media está todo bien. ¿Y cuánto son una y media para ti? Yo quiero una y media. ¿Cuánto es una y media para ti? Una y media. ¿Cuánto es una y media? Una y media. Un... Un... ¿Cuánto? Un papel esto y una a 50? Un papel esto y una a 50. Un papel esto y uno a 50. Claro que te voy a dar, te voy a dar uno y medio, eh. Te voy a dar uno y medio, te voy a dar uno y medio, te voy a dar uno y medio que son 150. Te voy a dar 150. 150 pesos, 150 pesos, 150 pesos, 150, 150, 150, mire entonces, ve y lleva el motor, yo te voy para aquí, la verdad, porque la verdad, no creo que la chemaquita me ve, oíste, y cuando tú la mía, me voy a poner clara contigo, ¿cuánto te doy a mí? te voy a dar cuartos ahora, ve y llévalo, te voy a dar los 150 ahora, ve y llévalo, ve, 1,5, yo no es que 150, 1,5, pero que es lo mismo, yo te voy a dar los 150, yo no sabes lo que es, yo no sé lo que es 150, yo es que le es 1,5, un cento y cincuento, 1,5, que chica, te lo voy a dar ahora, 150, oíste, pero que te lo voy a dar ahora, porque te lleno de cierro, te voy a dar, 150 te voy a dar ahora, ve y llévalo, a ver, te voy a poner aquí, no dure mucho, oíste, Está bien, una y media. Siete cincuenta. Una y media. ¡Es lo mismo! Aquí cobré yo mi vuelta, si tiene uno si es bruto. Le voy a dar cien pesos, dos de cincuenta le voy a dar. Es más, se lo voy a calcular en moneda para que se pierda. ¿No sabe cuántas? Se lo voy a dar todo de veinticinco. Aquí hice yo mi vuelta, déjame esperar. Si Dominical es aquel que me vale a mi, ciento cincuenta. Si Dominical es aquel que me vale a mi, ciento cincuenta. Te equivocado. Te equivocado. Yo que le un y media. Yo que le un y media. Yo quisiera que venga y me alame ciento cincuenta pesos. Yo que le un y media. El que le un y media que yo. Ven acá, ven acá, ven acá que tú me estás mirando. Está bonito ese motor. Claro que adquiere ese motor, Moreno. ¿Qué es lo que está pasando? Este Dominical que me mandó para la bomba, me da, eh, 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 eh. Él dame mi uno y medio. Se ve bonito y me gusta ese motor. Mira, vamos a comprártelo. Es que no puede vender, Dominical mandó mandar a mi. No, me gusta el motor, me gusta el motor. Vamos a comprártelo. Tengo cien dólares por él. ¿Qué tú dices? Cien dólares. Cien dólares. Cien dólares. Toma el cien dólares por el motor. ¿Qué es eso? Cien dólares. ¿Qué? ¿Qué es eso? Cien dólares. Cien dólares, cien dólares. Cuarto americano. Cuarto americano. Toma. ¿Qué es cien dólares? Oye, oye, oye. Esto, esto es cuarto americano. Esto es cuarto americano. Esto es cuarto americano. Por eso. ¿Tú sabes cuánto son esos? Pelo, pelo. Ahí hay cincuenta mil pesos. Esos cien dólares. Eso es cuarto americano. Eso es cuarto americano. Esos cien dólares. ¿Qué es eso? ¿Cien dólares? Te estoy diciendo cuarto americano y dominicana. Son cincuenta mil pesos dominicana. Esos cien dólares. No, no, no. Son cincuenta mil dominicana. No, no, no. No, no. Yo no quería. Cien dólares. Pues está bien, ven, ven. Vamos a dar mil pesos. Vamos a dar mil pesos por él. ¿Mil pesos entonces? Si. Te estoy dando cien mil. Vamos a dar mil pesos por él. Ven que me dejiste. ¿Lo cogiste lo mil? Eso no sirve. Eso no sirve. Tú no ves que eso no sirve. Es un pedazo de papel. De periódico. Está bien. Está bien. Mil pesos por la matura. Si. Está bien entonces. Ven, 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 ven. Ven, ven. ¿Está todo al lado ahí? Si. Diablo, por un motor co... Ya, por un motor co... Ya, por un motor co... Tanto cuarta así. Dominical le dame mil pesos por los motores. Él darle una moto a la costa mil pesos así. Claro, claro, mire que yo vende el motor, ¿verdad? ¿Qué? Yo vende el motor, ¿verdad? Yo te mandé a ti para que... Yo te dije que vende el motor o que... Tape el motor. Hace más de dos horas que yo te mandé así por ahí. ¿Dónde diablos que tú estabas? Muchacho, vende el motor. A ti te convenemos que yo vende el motor. ¿Tú estás loco, muchacho? ¿Qué? Yo vende el motor en pila cuarta. Claro, capi. Yo no tengo dos horas para levantarte a ti. ¿Cómo que a mí me convendía que tú vende el motor? A mí me convendía que tú vende mi motor. ¿Dónde está mi motor? Hace más de dos horas que yo te mandé a ti por ahí. Y tú me dirás que es como un ridículo. ¿Dónde era que tú estabas? Yo vende el motor. Yo vende el motor en muchos cuartos. ¿En cuánto? En muchos cuartos. ¿Por qué usted dice a ti que me vende el motor? Pues no importa. A ti con veneno. A ti con veneno vende el motor. A ti con veneno. ¿Por qué a mí? Claro. ¿Te enseñaste por qué lo vende el motor? ¿En cuánto tú lo vendiste? No, 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 no. Muchacho, tú... Dominicano, tú sorprendes. Tú estás loco. ¿Pero que yo no tiene gente que vende el motor en cuánto fue que tú vendiste el motor? Es mil pesos, mi hijo. Es mil pesos. Es pila de cuartos. ¿Por qué tú estás loca? Jejeje. Es pila de cuarta. Jejeje. No. Es mil pesos. Se me toca... Doscientos. ¿Estás bien? A mil pesos el motor. Él me está pagando cien dólares. Y yo decirle que yo no sé qué dólares. ¿Cuántos? Él me está pagando cien dólares. Y yo decirle que no, que yo no sé lo que dólares. Yo te dije a ti que vende el mismo motor. ¿Te dije a ti que vende el mismo motor? ¿Y qué? Dominical. Son mil pesos. ¿Cómo que mil pesos? Si por eso mismo. A ti te convene, yo nunca he visto mil pesos. Y yo me sorprendí cuando yo vende mil pesos. Pues tú estás loco. Él está pagando cien dólares. Y yo no quiero cien dólares. ¿Para tú que le haces dólares entonces? Pero es que yo te dije a ti que lo tapas. ¿No fue a taparlo que yo te mandé? ¿Dónde fue a taparlo? Está... Está topo. Está topo. Toma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.